¡Oh, eres digno, Señor! Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si no anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Grande eres Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Grande eres tú Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Enumerarlas no puedo Si no anunciaré y hablaré De ellas no hay tiempo para terminar Has aumentado, oh Dios, tus maravillas Y ya no puedo contarlas Misericordia me das día tras día Tu canto en mi boca estará Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Grande eres Grandes son tus obras, poderío y majestad Todo imperio, todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Grande eres Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Grande es tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Con tu imperio, el universo lleva a estar en tu amor Con tu dominio, el universo lleva a estar en tu amor Quien demanda tu poder Grande eres tu